¡Wow! Estoy muy emocionada de regresar a clases. ¿Tú también? Recuerda que camino a la escuela no debemos tocarnos la cara ni nuestro cubrebocas. Si sientes que se te movió, utiliza el elástico para acomodarlo cubriendo nariz y boca. Si te dan ganas de estornudar o toser, hazlo en el ángulo interno del codo con el cubrebocas puesto correctamente cubriendo nariz y boca. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!